Y también finalmente con Francisco Javier Martínez, que es profesor de Lies Camas en la provincia de Sevilla, en el Departamento de Electricidad y Electrónica, y tiene más de 20 años de experiencia como profesor, encargado de la materia de domótica en los últimos 10 años, pues ha estado trabajando con KNX. Y bueno, por comenzar así un poco la discusión o las ideas, la idea principal es, ¿por qué ustedes administran KNX en la sala de habla? ¿Por qué usan KNX en la enseñanza profesional de electrónica y automotización? Vale, vamos a ver. Para mí, toda la formación de la domótica, desde, yo digo que son 20, pero son muchos más años, pero con KNX nosotros en el aula teníamos una situación que yo tenía tableros montados, los cableábamos de verdad, y yo además simulaba instalaciones, control de persiana, control de tomas de corriente, y además utilizaba ya no solo los módulos que teníamos que nos facilitar a la delegación, la Junta de Andalucía, pero eran módulos que en la intensidad de corte eran pequeñas, eran de amperios, y si queremos controlar una toma de corriente de 16 amperios tenemos que utilizar contactores. Una vez que meter esto en la realidad, y tableros con separación de circuitos, todo el ámbito que da la electricidad y que da la instalación eléctrica, pues esto requería mucha cantidad de material, material que no tenemos normalmente, material que se abría si tú estás conectando y desconectando todos los bornes, porque al final los aparatos son sensibles, y bueno, esto era más complejo de realizar. Llegó KNX Simulator, y la verdad es que en los principios, pues la primera versión que nosotros estuvimos utilizando, pues de electricidad estaba, pero faltaban cositas, y bueno, ahí fue mi insistencia con Claudia, mira que necesitamos, necesitamos poder diferenciar los térmicos, poder ponerle sobre intensidad diferente para que lo asimilemos con los cuadros reales, pero no solamente térmicos, hacía falta contactores, hacía falta, y luego la parte eléctrica general, pues eso también fue. Nosotros empezamos el proyecto con la Junta de Andalucía y lo empezamos a aplicar desde los PCPI, que además yo me encargué de darle la formación, al PCPI le dábamos electricidad básica, y luego terminaba con una práctica o dos prácticas de montaje con KNX, para que ellos lo vieran. Luego se implementó en grado medio de electricidad y telecomunicaciones, y bueno, pues la gran versatilidad que tiene es que podemos conectar una instalación real, montamos instalaciones de electricidad convencional compaginadas con instalaciones de KNX para ver las comparativas, eso es casi imposible verlo en un tablero real. Montar una instalación convencional con domótica en KNX simultáneamente, y que el alumno vea las diferencias entre una y otra, eso, el simulador, vamos, es impresionante, a mí me encanta. De hecho, yo estoy apostando porque el simulador tenga yo, este año ha costado trabajo, y vamos a tener la licencia. Y luego, pues, lo último, la asociación KNX tiene a disposición el ETS, que tiene la versión demo, y la versión demo está muy limitada, es gratuita, está muy bien, pero está muy limitada. Gran descubrimiento con el simulador, que se pueden montar instalaciones con más de cinco dispositivos, sabiéndola cómo organizarlas, sabiéndola cómo, y yo he llegado a montar instalaciones, una instalación con 19 dispositivos KNX, con la versión demo del ETS. Eso implica que la formación ha pasado de tener un ejercicio aislado de los demás, a empezar la formación con una instalación básica, que era lo que te permitía la versión demo, y incrementando un segundo ejercicio con más utilidades y más funcionalidades, y así hasta complementar el máximo que admite el simulador, que son 20. Con una versión demo, nosotros podemos montar una instalación hasta 20 dispositivos KNX. Eso es fantástico. Y eso, además, que el alumno, si tú le das licencia, que la puedas utilizar desde su casa o desde el centro, te permite, pues, una habilidad y una capacidad de aprender tremendas. Porque el alumno en su casa puede dedicarle todo el tiempo que quiera. En el instituto, pues, está el tiempo limitado que está dedicado a esto. Pues, por esas operativas y todas estas ventajas, pues, la verdad, yo estoy muy agradecido. Y a mí este sistema creo que es fantástico. Y el simulador, total. No tengo más el ojo. Nada. Muchas gracias, Francisco Javier. Lo cambiaremos. Perdona, Francisco. Lo tenemos limitado a 20 por la… Pensando en esa versión de la licencia LITE, que se supone que es la que deberéis de tener todos los centros de formación. Bueno, nosotros inicialmente creíamos que los centros de formación en España o en el mundo tenían acceso a la versión de licencia LITE gratuita. Ojalá. Porque era lo que considerábamos que tenía que pasar. No, sí, está muy bien. Y luego nos encontramos con que no, con que la profesional es igual para los centros, para los que ya están en el mundo laboral, en fin. Así que… Sí, Claudia, pero ese descubrimiento de cómo ampliar, ese descubrimiento donde tú a los alumnos les muestras que, bueno, que no solamente se trata de instalar, es que hay que saber organizar. Es que también tú al alumno le enseñas que hay que organizar, hay que saberse organizar el trabajo, tener previsión, saber… Y empiezas un proyecto pequeñito y durante los… Yo le dedico cuatro meses, durante cuatro meses vas creciendo, vas creciendo el proyecto y según vas creciendo el proyecto, pues le vas dando más funcionalidades. Al final tienes un tablero que eso real y físicamente en el aula es imposible. Imposible, eso te lo da el simulador que es fantástico en ese ámbito. Y a la parte eléctrica, pues claro, mira, yo tengo, yo hice un ejercicio que todavía no tenía ahí el teleructo implementado y controlaba, y controlaba, venga, vamos a hacer supuestos de controlar tomas de corriente desde teclados. Y queriéndole poner, bueno, pues, utilizando el ingenio y la imaginación, pues yo le ponía las salidas que controlaba mediante el pulsador, le ponía una lamparita y al lado un térmico. Cuando le daba al pulsador, se enciende la lámpara y ya sabes qué térmico tenía que subir. Ese era mi teleructor donde no había teleructor en la aplicación. Eso te da una imaginación y al alumno le haces ver que, bueno, oye, ¿cuál es el funcionamiento del teleructor? Pues nada más con que tú le pongas ejemplo y luego dices, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues mira, dale aquí y se queda. Y ahora le pones el teleructor. Le dices, mira, lo que yo he hecho de forma manual, ahora lo hago con un teleructor. Y lo puedo implementar en CanX y lo puedo controlar con esto. Eso es para mí. Mi experiencia con este sistema, con esta aplicación, es esta. Y yo la pido, ¿eh? Vamos, que voy pidiendo y Claudio lo sabe. Yo voy pidiendo porque es que los centros tenemos, desgraciadamente, una limitación económica que tiene que luchar mucho para que esto salga adelante. Perfecto. Yo tenía una pregunta para Francisco Javier. Ha comentado que lo ha dado en FP básica y en grado medio. En grado superior. En grado superior también, ¿no? Sí. No, pero yo quería destacar eso, que se ha usado en los cursos FIT, ¿no? FP básica, PSPI, en grado medio, en grado superior y en universitario, ¿no? Sí. Pero aquí en secundario, disculpa, Francisco. Sí. Es que el otro día hablando con una compañera en el instituto que da tecnología en secundaria, y le estaba yo hablando del simulador. Y ella me decía, a ver, dice, a ver, ¿podemos organizar en un momento determinado una visita al aula cuando los alumnos están utilizando la aplicación? Y le digo, pues sí, por supuesto. Pero no solamente eso. Yo es que diría, disponer el aula para que esos alumnos, si en tecnología de secundaria, en cuarto, concretamente, que dan robótica, que dan… Pues, oye, mira, yo tengo una herramienta que te puede hacer el alumno, que le pueda enseñar lo que es una instalación real, cuadro de protección, borneros, cableado real, porque aunque no lo toquemos, la presentación es idéntica, que el alumno pueda ver y que tú le digas, esto es un cuadro, una instalación, y que el alumno pueda… Lo toca con el ratón, pero sabe lo que está haciendo. Y eso es un abanico. Pero la posibilidad de que lo utilices, porque las licencias nosotros, por el número, las tenemos instaladas en el aula. Y, bueno, ofrecer el aula a todo el que lo quiera hacer, independientemente del grado o nivel académico donde se encuentre, puede hacerlo cualquier cosa, porque además es muy fácil, ¿eh? Y tú preparas una documentación para el nivel donde estás y le das la documentación al alumno que construya. Tú le das plano, tú le das esquema, tú le das todo eso y construye. El profesor está de guía y eso para mí, la verdad, es… Esa herramienta que tiene el simulato es fabulosa para eso. Perfecto. Y aprovechando lo que ha dicho Francisco, yo quería preguntarle a Claudia si existe algún repositorio o algún lugar donde los profesores puedan compartir lo que van desarrollando, porque yo creo que es un elemento muy enriquecedor que personas de Brasil, de Latinoamérica, de España, que vayan trabajando con el simulador, pues, digamos que compartan proyectos. Yo no sé si eso existe o si existe algún tipo de materiales. Ahora mismo no, pero lo vamos a tener en muy poco tiempo, porque la verdad es que en España ya estamos en muchas comunidades autónomas y normalmente ellos lo saben, que cada vez que adquieren licencias le vamos añadiendo lo que van sumando. Muchos profesores hacen ejemplos, tanto de instalaciones eléctricas de interior como de KNX y nos dicen, Claudia, compártelas. Entonces, se va creando esa comunidad, ¿no? Y cada vez que yo activo licencias o que activamos licencias, mis compañeros o yo enviamos ese enlace de todo y vamos añadiendo y añadiendo prácticas. Entonces, yo creo que ya somos los suficientes, somos un grupo ya lo suficientemente grande que amerita ya que creemos ese grupo del que estás hablando, Francisco, en el que pueda haber ese intercambio de material, ¿no? Tenemos, hacemos manuales de todo. Y ahora Finder con sus telirruptores, que estamos ahora lanzándolo, es decir, promocionándolo, porque hay profesores que no sabían que ya en el simulador estaban estos dispositivos. También nos han dicho que nos van a pasar muchos manuales, o sea, que sí que va a haber ese grupo ya porque tenemos material suficiente para compartirles a todos y lo que se viene ahora, ¿no? Porque el simulador, el año pasado, muchas personas creyeron que es que se había puesto como en pause, vamos, porque que habíamos tenido un parón y todo lo contrario. Estábamos convirtiéndolo en un simulador de electricidad y eso, no de electricidad como tal, lo que simulamos es el comportamiento de los dispositivos eléctricos, ¿vale? Porque simuladores de electricidad que miden cosas muy específicas, eso no lo hace KNX Simulator. Nosotros lo que hacemos es simular el comportamiento del dispositivo que estés empleando en ese momento. Entonces, durante todo ese año, tuvimos que postergar un poco el seguir incrementando el catálogo de lo que eran los dispositivos KNX, pero ya está, ya las dos fábricas están en marcha, las dos fábricas digitales, y ya veréis que de aquí a diciembre, pues tenemos muchísimas, muchísimas novedades. Gracias. 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 Gracias.